Y hay una cosa que los hace invencibles, ¿saben ustedes lo que es? Maxwell Smart Agente 86 ¿Te acuerdas de El Superagente 86, el temible operario del recontraespionaje? Todo el que ha visto esta icónica serie se ha muerto de la risa con las situaciones ridículas que pasa Maxwell Smart Y todo porque es un antihéroe que resuelve los casos más difíciles de la manera más tonta posible Contando siempre con mucha suerte Estrenada en 1965, esta serie de televisión es una parodia de las películas y series de espías como las de James Bond Creada por Mel Brooks y Buck Henry, era protagonizada por Don Adams como Maxwell Smart, el agente 86 Y Barbara Feldon como la 99 Ambos trabajaban para Control, una agencia secreta de espías del gobierno de los Estados Unidos Que lucha contra la organización criminal más importante del mundo No se muevan este armado ¿Y qué hacemos ahora, señor Smart? Descuide, no hará nada, en tanto el cajero que es de los nuestros le apunte con su pistola Ya lo sé, pero el botones le está apuntando al cajero Descuide, señor, porque el agente 41, la mucama, le está apuntando con la pistola al botones Maxwell Smart utilizaba numerosos gadgets muy graciosos e inútiles Siendo uno de los más famosos de la serie, el zapatófono Que además de usarse como teléfono, podía ser una pistola Y no podemos dejar de mencionar al cono del silencio, que nunca funcionaba Es un botón Eso presenta dos posibilidades Una, víctima arrancar botón de saco de homicida durante lucha Segunda, ese botón de saco de mi manga Fue tan grande su éxito que se convirtió en la comedia más vista de la década de los 60 Otorgándole a Don Adams tres premios Emmy consecutivos por esta excelente serie Emitida de 1965 a 1970, ganó siete premios Emmy, siendo tres de ellos para Adams Fue nominada para otras 14 y para dos globos de oro Se han estrenado tres películas basadas en la serie La bomba que desnuda Con parte del reparto original en 1980 Un especial para la televisión llamado Get Smart Again En 1989 El Superagente 86 Un remake protagonizado por Steve Carell, Anne Hathaway y Alan Arkin en 2008 Además de una serie derivada de esta película titulada Get Smart's Bruce and Lloyd Out of Contra No hay duda, el Superagente 86 es una de esas series que uno nunca se cansa de ver Gracias a su humor blanco que nos permite reírnos de los infalibles agentes secretos y toda su tecnología Una estupenda serie para que se la recomiendes a todos ¡Suscríbete al canal!